Esta es la segunda parte de la energía del tarot para esta semana. Si no has visto la primera, te invito a que vayas en el link en el primer comentario y veas el primer video. Vengo a dar un mensaje especial, signo por signo, para lo que es esta semana. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Estaré rifando una lectura personalizada gratis a la gente que más comente. Aries, esta es una semana de reencuentros y es una semana donde estarás poniendo en práctica cosas que hiciste en vidas pasadas. Hay personas mayores que te van a estar aconsejando, escúchales muy bien porque tienes la razón y te van a ayudar a solucionar un gran problema que tienes. Mi gente de Tauro, la carta del Siete de Espadas es una semana un poco densa porque es una semana donde te puedes dar cuenta de ciertas mentiras y te puedes enojar mucho. Puedes estar sintiendo falsedad de parte de unas personas y lo vas a estar diciendo en la cara. El Siete de Espadas es una carta de una persona pasajera también en tu vida respecto a situaciones emocionales. Tienes que saber identificar las personas que quieren cosas estables y las que solamente quieren cosas al rato. Y si esta es una persona que usa lentes o usa algún asesorio en su cara, si piercings, tiene algún tatuaje, una gorra, algo que siempre, siempre use en su cara, en su rostro, en su cabeza. Ten mucho cuidado porque es una persona de no fiar. ¿Listo? Personas del signo Géminis, la carta del Cinco de Oros. Esta es una semana donde quizás te quedes esperando algo que no va a suceder porque tienes la expectativa muy alta. Es una semana donde los astros te están diciendo, mira, solamente la gente, la gente puede decir muchas cosas, pero la única verdad es lo que ellos hacen. Por lo tanto, no hacer algo, no responder algo ya es una respuesta. ¿Listo? El Cinco de Oros habla de una tristeza por algo. Quizás pierdas algún dinero o algún objeto. Te están mandando a que pongas más atención a las cosas que tienes a tu alrededor. Esta es una semana que en la parte sentimental alguien te piensa muchísimo y siente tristeza porque tú te alejaste. Asimismo, tú estarás sintiendo tristeza por alguien que se alejó de ti. Cáncer. La carta del Irofante. Te sientes muy tranquilo. Ves la obra de Dios en tu vida. Le has pedido sanación y te la está dando. Sientes que ya perdonaste algo que te hicieron. El Irofante es madurez. El Irofante es saber entender el destino. El Irofante es saber comprender a los demás de acuerdo a sus hechos, actos y seguir siendo feliz. No tomarse nada personal. El Irofante también habla de una persona mayor que está muy, pero muy ilusionada contigo. Le gustas mucho a esta persona y lo va a decir esta semana. Signo de Leo. Vamos a ver a Leo que viene esta semana. La carta de las de bastos. En las de bastos es pensar, pensar y pensar. Es una semana donde vas a estar pensando demasiado, analizando demasiado, mirando y proyectándote a futuro. Alguien viene y te dice algo y eso te deja la cabeza como en shock y tendrás que tomar decisiones al respecto. Lo curioso aquí es que como nunca, Leo no se va a dejar llevar de la rabia, sino que Leo va a ser muy sensato, muy sensata en la toma de sus decisiones. Veo que quieres hacer cambios en tus rostros, peinados nuevos o algo nuevo en tu cara, rostro, cabeza y será un espectáculo porque te quedará genial, Leo. Virgo, que es una semana de justicia divina, orden, tranquilidad. Veo abundancia, veo dinero, veo empleo, veo comienzos nuevos, justicia divina. Veo abundancia, cosas que mereces tener y que la vida te las va a estar dando esta semana. Así que sea agradecido. Repite conmigo, yo agradezco, yo honro todo lo que tengo. Amén. Libra, una semana de tratar de relajarse porque es una semana pesada que te van a llevar cosas buenas, cosas malas y que al final tienes que tomar todo con calma. Tratar de relajarte y no estresarte. Últimamente te estás estresando mucho. Recuerda mantener tu paz, no alterarla por terceros. El siete de bastos también habla de una guía espiritual, una luz que te va a estar direccionando esta semana en todo lo que hagas, especial el empleo y el estudio. Escorpión, la carta de la reina de copas, demostrando amor, cariño y afecto, dejándose llevar por las emociones. Un escorpión tranquilo, un escorpión amoroso, un escorpión que definitivamente soltó rabias, egos, dolores y ahora es tranquilo y feliz. La reina de copas también está hablando del amor sincero que una persona tiene por ti a lo largo del tiempo. Persona de sagitario. Siete de oros. Tienen fe de que serán recompensados por todo el trabajo que han hecho y así será. Es una semana para ser paciente, pero es una semana para no descuidarte a ti como persona. Últimamente estás muy pendiente de todo y te descuidas a ti mismo, empieza a cuidarte un poco más. El siete de oros habla de esperar un dinero que te estará llegando en horas de la tarde o el día de mañana específicamente. ¿Listo? Personas de capricornio. La carta del ocho de bastos. Comunicaciones pendientes por llegar y por darle a otros. Siento que hay diálogos y comunicaciones que hay que tener con las personas. Y esto tiene que ser pronto, tiene que ser ya. Porque si se deja pasar mucho tiempo, pudiera ya no tener validez o ya no tener significancia para la otra parte o para ti. La carta del ocho de oros también habla de muchas pasiones e intensidad y deseos. Estás deseando mucho a alguien íntimamente. Acuario. La carta del cinco de copas. Acuario. No hay que repetir patrones del pasado. Tienes que tener fuerza de voluntad para poder controlar y cambiar tus emociones. Las emociones son transitorias. Solo tú con tu racionalidad decides si quedarte en la tristeza o pasar a la alegría. Hacer acciones para la tristeza o acciones para la alegría. Entonces el día de hoy te invitan a hacerte cargo de eso y te invitan a cortar con esos patrones. Fin del sufrimiento. Usted vino a la vida a ser feliz. Es una semana para que usted con la carta de la justicia sea feliz. ¿Listo? Como yo vibro, recibo. Si vibro triste, pues recibo tristezas. Si vibro en energía feliz, pues recibo bendiciones. Pisces. La carta del seis de espadas. Es tiempo de poner los pies sobre la tierra y empezar a construir algo. Siento, Pisces, que el tiempo está yéndose de tus manos. Siento que el tiempo aquí como que ya está corto para algo. Entonces es poner manos a la obra. Listo. Es una semana donde la inicia es triste, pero la terminas muy feliz. Así que valdrá la pena aventurarse esta semana con la mejor energía, la mejor actitud y todo entregarlo a manos de Dios. Listo. El mensaje especial para todos nosotros esta semana es la carta de la fuerza. Ustedes pueden. Siempre han podido. La fuerza y el sol. Se puede brillar alto. Se puede conseguir lo que se desea. En tus manos está la clave del éxito. Listo. Me están diciendo que te mandé un mensaje con los alcanos. Vamos a ver cuál será la tarea para esta semana. Aquí está. Dice lo siguiente. Templanza. La templanza es una carta muy bonita porque la templanza habla de... Buscar mi tranquilidad. Independientemente lo que pase, suceda, no suceda, no pase esta semana. Trata de estar tranquilo. Repito. Trata de estar tranquilo. Un corazón tranquilo y una mente tranquila es la clave que debes lograr esta semana. Esa es tu tarea. Mantente tranquilo, tranquila. Ten fe en Dios. Mi Padre Celestial tiene el poder sobre tu vida. Y si esto es así, jamás va a impedir que algo malo te pase. Ten fe y confía. Amén. Hecho está. Yo decreto. Yo afirmo. Te veo la próxima semana con más predicciones, por supuesto.